Música Luis y Aventuras mexiquenses presentan Vicente Guerrero y Pedro Asencio Alquiciras Hola chicos Hola Veo que están muy contentos leyendo Muy bien Ay, ya nos quedamos sin luz Muchachos, tranquilícense ¿Qué pasa? Tieti Ah, es que le tienen miedo a lo que pudieran encontrar en lugares oscuros Ay chicos, no hay razones para temerle a la oscuridad Ustedes mismos pueden controlar sus miedos Así es cierto Es como la historia de un libro que leí el otro día Donde descubrían de un tal Pedro y unos Ah, Pedro Asencio y sus diablos de Teloloapan Sí, Pedro Asencio Muy buen ejemplo, Miguel Pero a ver, quédense todos juntitos para que puedan calmarse Y mientras, imaginen un paisaje montañoso lleno de enormes árboles En sitios como este, peleaba un valiente hombre que nació en lo que actualmente es el Estado de México Pero sus hazañas fueron tan grandiosas Que poco a poco se convirtió en un héroe legendario para nuestro pueblo Y también para sus enemigos realistas Su nombre era Pedro Asencio Alquisiras Como muchos indígenas del país en aquel tiempo Pedro Asencio sufrió al lado de su gente Discriminación y carencias Esto le motivó a unirse a la lucha insurgente Buscando la igualdad y un trato digno para su pueblo Desde 1810 Peleó innumerables batallas al lado de grandes insurgentes como Rayón Hasta que en 1817 Cuando el movimiento de independencia pasaba por su etapa más difícil Asencio sumó sus fuerzas con uno de los últimos caudillos Para intentar rescatar la lucha insurgente El mismísimo Vicente Guerrero ¿Guerrero? ¿Como el nombre de un Estado de nuestro país? Muy bien, Miguel De hecho, el Estado de Guerrero fue nombrado así en honor a este gran personaje El virrey Juan Ruiz de Apodaca Sabía de la fama de Asencio y de su unión con Guerrero Y estaba decidido a derrotarlos Encabezados por Agustín de Iturbide El ejército realista fue enviado a combatir la rebelión insurgente Sin embargo, Asencio peleaba en la impenetrable zona montañosa De la ahora Estado de Guerrero Y su gran astucia y habilidad militar Hacían invencible a su batallón ¡Gracias! 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 Por todo el centro del país La gente hablaba de las increíbles proezas de Pedro Asencio y su tropa Pero entre sus innumerables victorias Existe una que aún se recuerda y celebra en el poblado de Teloloapan en Guerrero Según los datos históricos Alrededor de 1820 En este poblado Pedro Asencio y su tropa Habían sido acorralados por el ejército realista Algunos de sus hombres Tenían temor por la situación en la que se encontraban Pero Pedro Asencio Sabía que debía controlar su miedo y el de sus compañeros Y ese mismo miedo Le dio la clave para escapar de los realistas Aquí viene la parte emocionante, muchachos Recordó que cuando caminaba por las montañas Uno de sus amigos Usaba una máscara Que él mismo había tallado Con ella se protegía de los arbustos espinosos Pero su máscara Era horrible Ya que estaba adornada con cuernos Grimes de caballo Y colmillos similares a los de un diablo Y obviamente Todos se divertían con los sustos que dicha máscara les causaba Inspirado por ese disfraz A Asencio se le ocurrió Vestir a toda su tropa Con trajes similares Aprovecharon que las mujeres No eran sospechosas ante los realistas Y podían entrar y salir del pueblo Sin problemas Y así Ellas Les proporcionaron la madera Para tallar sus máscaras Pero al mismo tiempo De acuerdo con el plan De Asencio Comenzaron a correr el rumor De que por las noches En las calles del pueblo Y en las cuevas de la región Se aparecía El diablo Pero en persona Estos humores Llenaron de intranquilidad y miedo A los soldados realistas Hasta que una noche Sus temores Se hicieron realidad Las cuevas de los alrededores Comenzaron a emitir Inmensas bocanadas de humo y lumbre Desde su interior Se empezaron a escuchar Lamentos terribles Y fue entonces Cuando los diablos de Teloloapan Salieron a las calles Caras horribles Estruintos Lamentos de ultratumba Los soldados realistas Pensaron que eran los diablos Del mismísimo infierno Que venían para llevárselos Y terminaron huyendo del pueblo Completamente despavoridos Pero nunca supieron Que solo se trataba De la tropa del valiente Pedro Asensio Que dominó sus miedos Y pudo manejarlos a su favor ¡Qué bueno Que ya no tienen miedo, chicos! Esa fue Una de las tantas enseñanzas Que nos dejó El gran Pedro Asensio Saber dominar Nuestros temores Y mantener la calma Aún en los momentos difíciles ¡Ay! ¡Ah! Oye ¿No tienes una historia Que habla del miedo A los truenos? ¡Ay! Creo que no, chicos Amiguitos Amiguitos Acompáñanos a descubrir La historia De José Mariano Mociño El gran naturalista ¡Ay! 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 ¡Ay!